72 años han pasado desde la primera edición de la fiesta de la fruta y de las flores, siendo la celebración más importante de Ambato. A lo largo de este tiempo se han dado sucesos y grandes transformaciones en nuestra ciudad, siendo la fiesta de la fruta y de las flores un eslabón fundamental para mantener unidas a las familias ambateñas y a la sociedad en general. Desde la gobernación de Tungurahua, invitamos a todos los ambateños a recibir a los turistas nacionales y extranjeros con mucha responsabilidad. Además, exhortamos a vivir las fiestas con altura y con mesura. ¡Viva Ambato! ¡Gracias por ver el video!